Me gustan los corridos grandes de cadetes Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año, día de las madres, es muy triste para mí Cada año, día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Todo lo haciendo rápidamente por ahí, se llama dos coronas a mi madre